Antonio, Daniela es socia de Brando's Constructores. ¿Cómo pretendes que ella no intervenga en la decisión de tu negocio? Porque jamás va a ser objetiva, papá. Me odia. Los negocios no son objetivos, Antonio. Por eso es que de ahora en adelante todo lo que hagas en este mundo tiene consecuencias. Y tú recuerda que dejaste... Sí, ya lo sé. La dejé plantada. ¿Pero hasta cuándo voy a pagar por eso, papá? Pero si quieres que Brando invierta en tu proyecto, vas a tener que hacerte perdonar por lo menos. Y ya te lo dije, Antonio. Tú tienes que demostrar que no eres un adolescente inconsciente. Que vas a hacer algo serio con tu vida. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pues listo. ¿Hay algo más que firmar? No, eso es todo. Déjame felicitarte por la decisión que has tomado. Gracias. Gracias. Y Lena y Benny, ¿cuándo firman? Ya ellos firmaron un compromiso, pero lo del contrato viene después, cuando empecemos a grabar. Por ahora lo más importante es asistir a nuestra primera reunión. Sí, claro. Me imagino con los productores musicales, ¿no? No. Con los encargados de tu imagen. Uy, mira, todo eso lo tenías escondido y no lo dejabas ver. Oye, quedó muy bien, ¿eh? Divino, divino. Oye, mucho mejor de lo que yo pensaba. ¿Ustedes están seguros que esto es lo que querían? Es que discúlpenme, pero yo lo veo un poco afeminado. Es más, esto... Exactamente es lo que quiero. Una imagen así en el borde entre mujer y hombre. Pero, ¿para qué? Perdón. Bueno, ¿qué pasó, Benny? ¿Cómo que están sacando de la casa a tu mamá? ¿Qué pasa? Voy para allá. Hola. A ver. Vine a proponerte que hagamos una tregua. Acto de paz. Yo no sabía que tú y yo estábamos peleando, Antonio. Sofía. Por favor, yo sé que las cosas no salieron como queríamos, pero yo no te quiero perder. Como amiga. Ah, como amiga. Sí. Claro. Lo que pasa es que yo te voy a contar algo. Uno de los amigos puede confiar. Ya. Ouch. Bueno, tienes razón. Yo sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero te voy a decir una verdad. No soporto la idea de verte como otra persona. Yo no puedo creerlo. ¿Para eso viniste? ¿Para corroborar? ¿A ver si yo sigo loca por ti? ¿Y para qué, Antonio? ¿Para qué? ¿Para después acostarte con la primera que te encuentres? Bueno, pero dime una cosa, entonces. ¿Estás o no estás enamorada de Rocky? Lo siento, tengo que contestar. No, no, no contestes. Antonio, suéltame. Es urgente, tengo que contestar. No, necesito hablar contigo. Bueno, después, buenísimo, pero en este momento no puedo. Bueno, está bien, está bien. Entonces ve a almorzar conmigo. ¿Sí? Y hablamos, solamente hablamos. Te lo prometo. Bueno, está bien. Sí. Sí, está bien. Seguro. Aló, Rocky, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue anoche? ¿Qué te pasó? Van a sacar a doña Beatriz de su casa. La van a dejar en la calle. Mira, Sofía, tú trabajas con esa gente. Así que te pido que por favor hagas algo, algo para impedirlo, ¿sí? Camila, Camila, qué bueno que te veo. Me acabo de enterar que en este momento están desalojando a doña Beatriz. No veo cuál es el problema. Esa gente vendió su casa por decisión propia, así que la tienen que entregar. Pero es que yo no tienen a dónde ir. A ver, a ver, a ver. Esto está dejando de ser chistoso. Dijiste que estabas dispuesta a trabajar en lo que fuera con tal de progresar y lograr tu viaje. Entonces, sé consecuente con eso. Aquí hay mil tareas importantes que hacer. Y no te metas en lo del barrio, ¿me entendiste? Camila, tú misma me dijiste que si yo estaba cerca de Rocky, ¡puedo! ¿Puedes mantenerte al margen? Deja la cama fuera de la oficina y vas a ver que así vas a llegar a alguna parte. Empieza con eso o no vas a acabar nunca. Sí, señorita. Exactamente, es para confirmar una cita en la Cámara de Bronceo. Ella es Camila Brando. Ah, bueno, perfecto. 10.30. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. No puede ser. No puedo creer que nadie se haya dado cuenta de esto. Aquí está la solución. Pero Rocky tiene que saber esto. ¿Lista? Lo siento, pero no puedo almorzar contigo en este momento. ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? ¿Me prometiste que íbamos a hablar? Lo sé y discúlpame, pero se me presentó una emergencia. ¿Pero de qué? ¿Qué? No puedo creer lo que acabo de ver. ¿Le estabas rogando a la muchachita esa? Ah, oye, ¿a ti qué te pasa? Yo solo quiero que seamos amigos. Ay, por favor, Antonio. ¿Cuándo has querido ser amigo de una mujer? Esa ni te la crees tú, fíjate. Está bien. Acepto que me mueve la curiosidad saber qué tan en serio va con el tipo ese. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque a nadie le gusta que lo cambien por algo menor. Y yo no soy la excepción. ¿Y a ti qué te importa? Al fin y al cabo, ellos son del mismo nivel. Son de la misma clase. Por eso se enamoraron, porque son igualitos. Ay, ¿qué es enamoraron? ¿Cómo vas a creer que está enamorada del tipo ese? Por favor. Eso no te lo estoy diciendo yo, Antonio. Lo dijo el cantante en el portal y ella tampoco lo negó cuando se lo preguntaste. ¿Está bien? Entonces te propongo algo. Hagamos una apuesta. Hace mucho tiempo que no apostamos y ya me está haciendo falta. ¿Te escucho? Te apuesto que soy capaz de hacer que Sofía termine con el tipo ese. Y vuelva conmigo en menos de tres días. ¿Qué tal? Ay, que ya me aburrió el tema de la niñita esa. Apostemos otra cosa. ¿Daniela? ¿Daniela? ¿Daniela para qué? ¿Quieres volver a apostar ahí? ¿Y el negocio? Sofía, y te hago un favor. La alejo de Rocky, que ha sido tu dolor de cabeza en el barrio. Esa está buena. Eso lo entiendo perfectamente oficial, pero ustedes son la policía. Y lo único que yo quiero saber es cuánto tiempo más tengo que esperar. Ya les expliqué que no sé si están armados o no, pero es un motín y son muchísimos. Esa gente es peligrosa. Está bien, está bien, me calmo. Pero apúrense, por el amor de Dios. ¿Ya ves, Rocky? ¿Ya ves el problema en que nos has metido? A mi papá le engañaron, Don Joaco. Nosotros no tenemos la culpa de esto. ¿Cuándo me vas a creer? Cuando vendas tu casa y te pongas en la misma situación que nosotros. Don Joaco, de veras, ¿eh? Es que este no es momento de ponerse a pelear con Rocky. Ahorita tenemos que estar unidos. Doña Beatriz, yo entiendo que para usted debe ser muy difícil tener que entregar su casa. Así es, usted lo dijo, su casa. O sea, nuestra casa, no la de ustedes. Eso no es lo que dicen estos papeles. Y yo no quiero asustarlos. Pero si ustedes continúan con esa actitud, todos van a parar en la cárcel. Mire, 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 eso está por verse, ¿eh? Aquí no venga a amenazarnos. No, 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 si yo no los estoy amenazando. Yo sencillamente les estoy recordando lo que dice la ley. Y les advierto que si continúan tratando de apoderarse de lo que no les pertenece, la policía los va a sacar de aquí a la fuerza. Venga, qué miedo. ¿No me vas a contestar? Esa apuesta me parece estúpida. Sofía es tan tonta que está dispuesta hasta lavar mi ropa interior. Seguro termina cayendo. Y yo la verdad no le veo la gracia. ¿Te parece? Muy raro, porque hace cinco minutos me estabas diciendo que estaba comprometidísima con el cantante. Sí, pero es tan arrevista que si ve que tiene una oportunidad contigo la va a agarrar. ¿Sabes qué creo? Que estás tan segura de que voy a ganar la apuesta que te da miedo perder. Ay, por favor. Yo le apuesto a cosas que de verdad valgan la pena. Y la verdad, esa niñita deja mucho que desear. Está bien. Entonces demos oficialmente por terminadas las apuestas. Y con ellas la diversión que le quedaba a nuestra relación. ¿Perdón? ¿Qué estás diciendo? Es lo que se acabaron las apuestas. Siempre apostamos lo que tú quieres. O apostamos con igualdad o no voy más. Y no ir más quiere decir no ir más. No más sexo con peligro, adrenalina, nada, nada. Está bien, apostemos. Pero si yo gano y Sofía no cae en tres días, ¿aceptas que metamos a un tercero en nuestra cama? ¿Una tercera? Bueno, ahí vemos. Yo escojo.